Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine, vamos a continuar con Stalker y en el último episodio morimos acá Esta vez si estoy más agresivo que nunca, este tipo se aleja y te quiere controlar la mente, es lo que intenta Yo no sé, aquí no hay nada, me tengo que volver Voy a grabar, tengo que salir Yo no sé si es por acá Pero supongo A mí el mapa no me muestra absolutamente nada No es que me pueda guiar de la verdad En este juego como que prácticamente el mapa no te sirve, nada Lo que más te sirve es lo que te marcan como objetivo Yo me baso en eso, es lo único con lo que me puedo basar, por decirlo de alguna forma Voy a grabar Y ya, bueno Voy grabando, tengo dos partidas grabadas distintas por si me equivocara O por cualquier No sé, prevenir cualquier tema de no estar bien por donde voy Y vamos a correr y salir de acá lo antes posible Entonces le estoy tratando de disparar a la cabeza Y quiero tratar de evitar, weón Es todo monstruo, en serio Pero están ahí Voy a matarlo antes de bajar Eso es como una ventaja Que estos tipos no suelen Pero Tampoco te sueltan algo O sea que no No sé si Tengo que salir de acá Y no tengo como madre salir O putado Yo no sé No veo tampoco enemigos Yo, o sea, me volví por el lado que pensé que podía salir Supuse que podía agarrarme ahí en la escalera De alguna forma No, pero no llego ni siquiera en la escalera Déjenme pensar Entonces pareciese que es por acá Me tuve que devolver Al mismo lugar que estaba antes Me devolví, me volví y aparecía acá O sea, por donde matamos a ese tipo Telepático Había una bajada Y por ahí ya fue que logré llegar acá O sea, no sirvió de mucho la verdad Y por donde yo había ido Estos tipos realmente Una mierda Ya tengo la información Tengo todo Debería ser Más fácil Supuestamente salir de acá O O sea, bueno Entre comillas Voy a grabar igual Veamos Sí, está bien que haya grabado La verdad Este tubo me ha quemado Casi me mata No lo vi Me agarró por Oh mierda Me agarró por el lado Que no quería que me agarrara Pero bueno Ahí viene alguien O sea, siempre en la cabeza O intentar en la cabeza Es como la forma más sencilla De matarlo Entre comillas Porque tampoco soy un experto O sea Ah mierda Mierda Weón Mierda Conches Una vez Estamos de nuevo En la misma parte De antes Intentar Bueno No morir Por estos Tipos Que no sé Que son No sé No sé Cuál es el nombre De esta criatura No tengo Un nombre En especial Para ella La verdad No lo sé Por los dos lados Tenemos Estoy intentando Sobreviví Para verdad Lo voy a grabar Y vamos a ver Por donde vamos Porque tengo dos Supongo que No sé Supongo que derecho No tengo idea Lo maté Lo maté a todos Igual Y logré avanzar Hasta acá No está tan mal Y lo más probable Es que aquí Tengamos Que pasar Esta parte La pantalla de carga No sé Ah no No tiene una pantalla de carga Bueno Genial Voy a Intentar salir De acá Supongo que es por acá No tengo otra Voy a grabar igual Y bueno Vamos a saltar Y ya estamos fuera La emisión está desactivada Inclusivamente Sin aparte De cuando En fin De adecuemos Enviado Un par de incóngeros Para despejar La zona De zombies Más te vale No estar Dando A menos Que sea necesario Ah Y por cierto Pásate por el bunker De vez en cuando Vale Se les parece Que No sé La verdad Que no sé Aún Seguimos Con el tema Este De los zombies Y el tema De toda esta mierda Estoy intentando Llegar Como lo más Rápido No quiero matar Si es que No tengo Que matar La verdad Entra Vamos a ver Que nos dice El doctor La verdad Tiene una lentitud Para hacer las cosas Este tipo Un trabajo Espléndido Marcado Ahora César Valor en Mis emisiones Para revisar Nueva expedición No sé La verdad Esta hueá Vale 30.000 Y ya no llego Nada Nada O sea Estoy Vale Tengo 15.000 Prefiero Comprar Algo Así No sé Prefiero Comprar comida En serio Y lo voy a vender Eso Y lo voy a vender No sé La verdad No sé Qué más Vender Eso A mí Estas piedras La verdad Que no me No me fascinan Demasiado Por decir No voy a tomar Ninguna misión Secundaria Que me pueda Ofrecer Él En este momento Voy a Irme directamente De la zona Voy a grabar Y seguir Avanzando La verdad Que se me hace Un poco Confuso El tema De saber Cuánto Voy avanzado O cuánto No he avanzado Del juego Porque no te dicen Nada O sea Uno no sabe Estuve como leyendo Hace un tiempo Atrás Cuántas misiones Eran Más o menos Eran como 38 Algo por así Por el estilo Pero como les digo Tampoco sé Porque no Te lo dicen No te especifican Absolutamente Ahora Ahora me hacen Tanto daño Esas cosas Antiguamente Si me hacían Mucho daño Y estoy tratando De llegar A la zona Donde Tengo que hablar Con este tipo Que me pidió La misión Plenísimo Y Si Es por acá Acá salvamos Al tipo Bla 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 Nos venimos Por acá O sea Nos venimos Por acá Yo me acuerdo Pero ahora Resulta que Está Está cerrado O sea Que no No sé Es un tanto Raro Porque antes No estaba así Si voy a meterme Por donde Pueda Por donde Pueda Meterme Y Tengo Tengo Este problema Enemigo Se me están Disparando Concha Tu madre O sea Llegué Más o menos Al punto Donde Estábamos Antes Y La puta Su madre Disculpenme Las palabras Pero Dieron La cantidad De gente Que hay ahí Entonces chicos Ya estamos Acá Después de Un buen Raro Bueno Estamos acá Nuevamente Tenía grabado Así que no No hay nada Que preocuparse Pero me deja risa Porque le digo Estamos acá Y Me matan Y esto me ha pasado 90% del juego O sea 90% del juego Me la llevo Muriendo Todo el rato Y No hay nada Que se pueda hacer Aquí llega El mapa Y hay que cargar Veamos Entonces Ya en serio Que quiero terminar Quiero terminar En serio Es algo Que ya Me he propuesto O sea Quisiera Poder Terminar Terminar El juego Pero veremos Veremos La verdad No tengo idea Cuanto más Me falto Tampoco Esperemos Que esta información Sea ultramente Necesaria Para el rique Ya falte poco Me gusta De hecho Pero también Me cansa un poco Sí Tampoco Y hacer Bueno Tienes el prototipo Protector Así que Estarás a salvo De las emisiones Tengo las coordenadas Del búnker No olvides Que el prototipo Te protegerá Entendamente Tienes que Desactivar El cauterizador No sé Que pasará Después Pero estoy seguro Lo único Que tienes Que hacer Es entrar Al búnker Que ha ido Abajo De las antenas Y nos conectarlas ¿Aceptas? Entonces parece Que ese es Como lo último Pareciera Porque eso Es lo que Como Lo que Lo entiendo Como que Ya no sabe Que va a pasar Después de eso Así que Supongo Que Que es así Así que nada Chicos Eso va a ser Por el día de hoy Más que todo No sé Que puedo Votar La verdad Tengo Dos De estos Así Que eso Chicos Lo voy a dejar Hasta acá El día de hoy Ya saben Suscríbanse Acá arriba Dejenme Dejenme Like Comenten Bajo El Saben Que bajo Me va a ir El 15 Unos del equipo Le hacen Click Y los va a llevar Directamente Atgn Y desde ahí Chicos Pueden Comunicarse Con ellos Esperar Su respuesta Y si es que Los aceptan Ya saben No famen De inmediato Asegúrense De Estar contentos Con lo que Van a firmar Lean el contrato Vean que Realmente Es Ultramente Bueno Lo que les Están ofreciendo Y eso Chicos Ya los veo En un próximo Episio De Starkit Y Más que todo Eso Cuídense ¡Gracias!